de ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¿Cómo dicen que les va, señoras y señores? Gracias por estar aquí. Miren nada más la guapísima Irene Moreno ya aquí, puesta para comenzar esta historia. Feliz Día de la Raza para todos. Hoy es 12 de octubre. Bueno, celebramos el Día de Nuestra Raza. Y ya sabe que ya les hemos presentado historias de hermanos que no se llevan bien, por ejemplo. Y es por eso que Leticia nos pide ayuda, porque dice que, aunque a mucho nos cueste trabajo creerlo, la hermana le coquetea a su amante con la intención de separarlos. Y es que las relaciones entre hermanos pueden ser bastante complicadas, ¿no? A veces, ¿por qué no? Hasta intensas. Porque en muchas ocasiones también existe rivalidad, competitividad, celos y hasta odio. También puede ser. Nuestro tema de hoy es mi hermana quiere todo con mi amante. Y le contamos. Leticia dice que nunca se ha llevado bien con su hermana. Se llama Alma. Pero que ahora está tratando de quitarle también a su amante. Conozcamos su historia. Me duele mucho que mi hermana me odie tanto, siendo de la misma sangre. No puedo creer que han pasado tantos años y mi hermana sigue con ese mismo resentimiento. Mis papás nos dieran el mismo cariño a las dos. No tiene de qué quejarse. Bienvenida, Leti. Gracias, Rocío. Irene Moreno, ya la presenté. Te la presenté a ti también. Está aquí para apoyarnos. Sé que traes como que demasiado sentimiento desde hace... Pues desde que eras niña, prácticamente. Porque hay cierta rivalidad con tu hermana, pero no viene precisamente de parte tuya hacia ella, sino de ella hacia ti. Ella es mayor que tú. Sí, ella es más grande que yo, Rocío. ¿Cuatro años? Cuatro años más grande que yo. ¿Y qué pasa? Pues desde que éramos niñas, o sea, desde que mi mamá estaba embarazada, nunca me ha querido. ¿Quién te dice a ti, Leti? Porque me hizo bastante ruido ahorita eso que me dijiste, que desde que tu mamá estaba embarazada, no te quería a tu hermana. No, nunca me ha querido. ¿Pero quién te dijo eso? Mi mamá. Mi mamá me platica que cuando yo... Pero eso es como que violencia innecesaria, ¿no, Irene? ¿O no? Es demasiada información. Bueno, por un lado es totalmente natural que cuando hay un hijo único y mamá está embarazada y hay toda la atención a la llegada del nuevo bebé, sentirse desplazado es muy doloroso. O sea, hay muchísimas historias en que, bueno, naturalmente el bebé siente este rechazo por el nuevo niño, pero importa mucho la forma en que la madre y el padre, en este caso, acerquen al nuevo bebé con la hermana mayor, en este caso con tu hermana, para generar esta empatía y este amor. O sea, es muy importante la manera en que papá y mamá generen esta relación. Lo manejen. Es natural que haya celos. Claro. Es muy común y forma parte natural del desarrollo. Claro. La manera en que papá y mamá logren que estos dos pequeños, el recién nacido con su hermanito mayor, pueda tener un buen vínculo, pues tiene que ver absolutamente con la forma en que ellos lo manejan. Tú que tuviste que ver en la muerte de tu papá, si a tu papá le dio una trombosis, en todo caso, oye, ahí la culpa yo no se la echaría absolutamente a nadie, excepto que eso se pudo haber prevenido si hubiera tu papá acudido a visitas periódicas con el doctor, ¿cierto? Sí. Pero ella te culpa a ti también de eso. Ella se... Mi papá se puso mal en la casa. Ajá. Mi mamá y yo lo llevamos a una clínica cerca de ahí. Ya no se pudo hacer nada. Mi hermana nos culpa a mi mamá y a mí que nosotros lo matamos. Ah, las dos. O sea, tal cual lo mataron. ¿Cómo lo van a matar? Es que así es mi hermana. O sea, siempre anda en contra de todos. Y antes de que... Yo ya le he platicado con ella y... No hay forma de que reaccione. Antes de que eso ocurriera, ¿la relación entre tu hermana y tu papá era buena relación? ¿Era una buena relación? Sí, era buena relación, pero como ha ido creciendo mi hermana, siempre ha estado con rencor. Yo quisiera que cambiara su forma de ser, porque pues no tiene por qué ser así, somos únicas hermanas. ¿Ya lo has hablado con ella o lo has intentado explicar cuando menos? No, se pone muy pesada, no me deja ni siquiera hablar con ella, nada más está en contra de mí. Tiene inclusive, tengo entendido, celos hasta de que tú eres mamá y ella no es mamá, pero aparte también como que ahí se contradice un poco porque... o mucho. Porque tú eres mamá y el papá de tu hija nos hizo cargo de él, pero ella decidió no ser mamá. Sí, ella decidió no tener hijos. Entonces, ¿por qué también esa parte, como que no puede con esa parte ella? Pues inclusive, digamos que ella se salió de vivir de la casa de mis papás. Se salió por voluntad propia, o sea, nadie la corrió. No, ella sola se salió. Ya de ahí yo empecé a ayudarle a mi mamá con los zapatos, siempre la he apoyado. Y eso también la molesta, el que yo le ayude a mi mamá y que yo esté ahí con ella. Y que tú te hayas quedado con tu mamá y con tu bebé viviendo con tus papás. Sí, le molesta. Incluso yo tengo una relación con Roberto. Sí, oye, ahí tengo yo una duda. Yo por más que insistí, me dijo Mónica Díaz de León, que es la investigadora de esta historia, me dijo, no, 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 es que ella quiere, o sea, dice que es tal cual, su amante. Tu amante, pero dije, bueno, ¿quién está casado de los dos? Ninguno. No, los dos somos... Solteros. Ajá. Pero así, o sea, no son novios, marinovios. Tenemos una, somos, es una relación de pareja. Nos vemos de vez en cuando, realmente, pues, él tiene a sus dos hijos y pues tiene responsabilidades. Igual yo tengo a mi hija y trabajo y pues... Pero no es una relación formal. Pues digamos que sí, pero no vivimos juntos, nos vemos casualmente. Sí, pero tú lo ves como tu amante o lo ves como tu novio. Como una pareja, un novio. Ah, sí, porque amante es algo, a mí me parece un poquito más fuerte, ¿no? Es que la palabra puede sonar fuerte, pero en realidad amante es el que ama. Sí. Las connotaciones sociales que se le dan generalmente tienen que ver con alguien que está con una persona casada, entonces es la amante. Prohibida. Sí, prohibida, pero en realidad a mí me parece una palabra hermosa porque son personas que se aman, aunque ellos no tienen la posibilidad ahora de vivir juntos, sí hay un vínculo con cierto grado de compromiso. O sea, no solamente es un tema sexual, sino que hay una parte también afectiva, romántica, y está la otra parte de compromiso, estar únicamente ustedes dos como pareja. Sí. Ajá, claro. Es importante aclararlo porque no van a decir, ¿cómo? Amante y encima la hermana está interesada, o sea, no, amante porque así se han querido nombrar, pero no porque realmente ninguno está comprometido con absolutamente nadie más, ¿verdad? No, inclusive yo eso lo platiqué con mi mamá y con mi hija, estuvieron de acuerdo y también mi hermana no está de acuerdo con que yo tenga una relación con Roberto. Pero tengo entendido que también no solamente no está de acuerdo, sino que ya le anda echando el ojo a Roberto. Pues es lo que me había comentado mi hija, pero pues me cuesta trabajo, pues, entender que eso sea así, o sea, porque ya sería mucho que hiciera ese tipo de cosas. Pues yo vi un video en el cual sí se ve bastante, se escucha algo, pero como la música está tan fuerte, no se logra identificar mucho las voces, pero si ponemos atención, pues como que sí. A ver, vámonos a ir con ese video y regresando después de la pausa, obviamente vamos a conocer a Alma y a seguir desarrollando esta historia. Vamos a ver el video. Vamos a ver. Código QR y regreso después de esta pausa comercial. ¿Vas a estar conmigo, mejor conmigo que con mi hermana? Cuerte, ahí está, código QR. Los leo en un momento más. Regreso.